El domingo Pablo Lille fue detenido en el aeropuerto de Estados Unidos, foto. Instagram, la vida del Pablo Lille dio un giro de 360 grados. Esta semana, después de un altercado vial en Miami, Florida, golpeó a un adulto mayor que falleció tras permanecer varios días hospitalizado, por lo que ahora la justicia norteamericana se encargará de investigar la responsabilidad del actor mexicano con nacionalidad estadounidense en el caso. El actor escribió, disfrutando el último, tercera edad en una intersección de una vía en el noroeste de Miami. El actor se ejercita hasta en domingo, foto. Instagram, de acuerdo con los testigos, El automóvil de Pablo intentó dar una vuelta en U en la autopista Dolphin Expressway, por lo que quedó atravesado e impidió el avance del coche del cubano de 63 años quien descendió de su vehículo y tocó la ventana de la puerta de pasajero. Pablo Lille escribió, aquí con dos modelos italianos del 76, foto. Instagram, esto provocó que Lille le reclamara, no golpees mi ventana, y le pegara en el rostro. Para después huir de la zona sin auxiliar a la víctima que quedó inconsciente sobre el pavimento. El actor de 32 años disfruta de hacer, actividades acuáticas, foto. Instagram, Juan Ricardo Hernández fue trasladado al hospital memorial donde falleció días después de la agresión. El golpe le ocasionó una herida, en el cráneo y un derrame interno, según la orden de arresto. El actor disfruta de la naturaleza, foto. Instagram, series, comer y dormir, describió. El actor, foto, Instagram, ¿qué estoy pensando?, interrogó a sus seguidores de redes sociales, foto. Instagram, la agencia de noticias Associated Press, AP, informó ayer. Que la audiencia judicial contra Pablo se fijó para el próximo 8 de abril. La portavoz de la Fiscalía del Condado de Miami, Dade. Lisette Valdés Valle, comunicó a la agencia que se trata de un caso abierto bajo investigación de homicidio y señaló que, la ciudad de Miami. Y nosotros, la Fiscalía, estamos trabajando con ellos. Pablo Lile de Paseo por Estados Unidos, foto. Instagram, en el expediente del caso existe un documento. Presentado por la defensa del actor en el que aseguró no ser culpable del crimen que se le imputó. El actor mexicano con nacionalidad estadounidense. De 32 años podría enfrentar una condena de 5 a 15 años de cárcel y el pago de una multa de 5.000 dólares estadounidenses y es. Encontrado culpable del delito grave de agresión tras golpear a un hombre de 63 años en Miami, Florida. Verificado Ail Bebac, escribió en una fotografía. De cuando estuvo en Beverly Hills, foto. Instagram, el momento en que ocurrió la agresión. Video, Univision, despierta América. Lile se fue corriendo de. La escena, mientras Hernández y hacía en el pavimento. Pablo disfrutó de su viaje, foto. Instagram, Ricardo está en cuerpo, pero ya no hay nada, por. Hacer, declaró Mercedes Arce, esposa de la víctima, para Univision 23. El actor de paseo por el parque, foto. Instagram, el actor adquirió reconocimiento nacional. Por el personaje de Rodrigo Villavicencio, mismo que interpretó en la telenovela de Televisa. Mi adorable maldición.